Este es un 2012 Chevrolet Cruze. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen un turbo cargador, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, y este vehículo tiene menos de 47,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.